Hoy es domingo primero de agosto y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta Huelga de hambre a la medida. A lo largo de la historia reciente, el recurso de la huelga de hambre es un uso del que se echa mano cuando se pretende presionar a los gobiernos y evidenciarlos ante la opinión pública. Pero en México parece que la abstinencia alimenticia tiene otros fines. Martín Esparza, el prototipo, el autonombrado secretario general del sindicato mexicano de electricistas anunció que la toma de nota a su nueva dirigencia era un hecho muy posible a pesar de los usos casi chiles de un personaje como lo es él. Sindicalismo, la breve historia. El sindicalismo mexicano nació del reclamo de la clase trabajadora del país. La esencia original fue noble, pero en el caso de México, el sindicalismo fue convertido en uno de los brazos fuertes del corporativismo. CTM, renovarse o seguir perdiendo. En Durango, como en otras entidades del país, la dirigencia sindical es un poder que se hereda por generaciones. Se trata de uno de los privilegios que se forjan al amparo que da la cercanía con el poder. Familiares incómodos de los famosos. Como diría Carmen Salinas, sucede hasta en las mejores familias. Es bien sabido que el talento y la fama no son cuestión de familia. El mundo de los famosos es así. Es el habitual uso de los que se aprovechan de lo que otros han logrado. Esto y mucho más. Quédate con nosotros. Buenos días. Síguenos por Canal 10. Sábados, 10 de la mañana. Domingos, 8 de la mañana. Análisis político. Continuamos.